En este tubo de ensayo ya tenemos un poco de ácido clorhídrico, en esta ocasión al 5%. Vamos a echar un trocito de magnesio para ver qué ocurre. Como notamos, hay una liberación de gases. Y este gas que se está liberando acá es hidrógeno. Y también la formación de una sal, que en este caso es cloruro de magnesio. La reacción no es reversible. Y si colocamos los dedos alrededor del tubo de ensayo, vamos a notar que está caliente. Y eso es indicio de que es una reacción exotérmica. Vamos, ahora ya no hay nada de magnesio. Se disolvió todo. Entonces ahí tenemos en la solución, tenemos cloruro de magnesio, agua, se liberó hidrógeno en estado gaseoso. Pero si le agregamos otro trocito de magnesio, puede ocurrir reacción. O sea, porque es que todavía tenemos ácido clorhídrico en la solución.